Chica y Venezuela está de vuelta y tú puedes ser la próxima. ¿Estás lista para vivir esta experiencia? Increíble, no tengo palabra negativa a decir del Chica y para mí. Todo lo que viví fue una experiencia de aprendizaje extremadamente fuerte, porque es un mes, un mes incluso a veces está más, de estar desenvolviendo tu empresa, haciendo actividades todos los días que a la larga te van a ayudar a ser mejor profesional frente a las cámaras. Yo de verdad siento que fue el trampolín más grande que pude haber tenido en mi carrera y cualquier persona que siente que tiene carrera, cualquier chica que siente que tenga carrera, futuro dentro de este medio es perfecto, es el trampolín ideal, no sé qué están esperando. Tú puedes pasar tres años, tres años haciendo casting, de casting, de casting, la exposición que tú vas a recibir en este mes de Chica y no la vas a conseguir en ningún otro lado. Ya pertenece como a otros certámenes que de repente son 26, 30 chicas, son tres. ¿Qué más exposición que es? Chicas, no se queden sin participar este año en el Chica y Venezuela 2013. Y la ganadora es... ¡Patricia Zavala! ¡Felicitaciones! Es nuestra Chica y 2010. Me siento extremadamente agradecida. Y estoy segura que una vez que conozcas todos los premios que vas a recibir, muchas palabras vas a tener esta noche para agradecer. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.